El Cristo de los Milagros El Cristo de los Milagros Las puertas de la Capilla Arzobispal se abrieron al promedio a las 4 de la tarde y se pudo ver la imagen sagrada que era cargada en hombros por el directorio, capataces, subcapataces, personal de apoyo e invitados especiales para iniciar el recorrido procesional de la imagen sagrada del Señor de los Milagros tomando la calle Moquegua con dirección a la plazuela Tres Culturas, calle Lima pasando por la Corte Superior de Justicia de Piura y arrumbando por la calle Lima en sentido contrario hasta la iglesia San Francisco, calle Callao Arequipa, calle Tacna, iglesia Catedral de Piura El domingo 18 de octubre es la primera procesión oficial de fiesta con la misa que oficiará el arzobispo de Piura, Monseñor José Antonio Guren Anselmi a las 7 y 30 de la mañana en el estrado que se pondrá en la avenida Grau para luego culminar el acto litúrgico inicia la procesión por la calle Tacna, Bolognesi, Loreto, avenida Don Bosco, Gullman, Perú y llegar a la iglesia San José donde pernotará hasta el lunes 19 que es el retorno de la imagen del Cristo de Pachacamilla al día siguiente, el lunes 19, la misa está programada para las 9 de la mañana y luego del acto litúrgico retorna en procesión por las calles de San José avenida Gullman, avenida Grau, San Martín, Bolognesi, avenida Grau nuevamente rumbo a la Catedral de Piura para reiniciar el novenario del 20 al 27 de octubre Luis Sasegarra, TV Noticias Piura